Tomando en cuenta lo de Colo-Colo, la U está un poquito presionada, Correloa viene a buen ritmo, pero tiene que ratificarlo el día de hoy. Y José María está, bueno, el gerente deportivo de la Católica, con la Universidad Católica ya clasificada a los octavos de final, que no fue nada de fácil, más allá de los resultados, pero el grupo que le tocó, o las parejas que le tocaban a Católica, fueron bastante complicadas. Punteros, también en el torneo nacional, también en los octavos de final de la Copa Chile. Le sonríe la vida hoy día a Católica, José María, ¿no? A ver, estamos tranquilos. Todos sabemos que el fútbol de hoy es tan dinámico que dos resultados cambian toda esta tranquilidad por una crisis. Entonces, bueno, hay que disfrutar los momentos en los cuales uno está bien, pero sabiendo que inmediatamente ya tenemos un partido el sábado de local, el cual hay que ganarlo sí o sí, y bueno, hay que estar muy metido y muy concentrado en eso. ¿Sienten que hay una posición algo injusta por parte de nosotros la prensa, fundamentalmente, más allá de las respuestas de los hinchas, por lo que ha sido Católica, cómo se armó este plantel, que en algún momento se señalaba que no iba a tener los recursos, que no tenían la idea, y finalmente, ustedes lo logran hacer. ¿Creen que le están ganando a la opinión nuestra, a la opinión de los medios, a la opinión del hincha, en definitiva, con los resultados, conseguir avanzando en las competiciones que están? Mirá, yo creo que ese análisis depende desde donde se hace. Indudablemente, si uno lo hace desde el título, claro, al final el hincha, y es lógico que no se logra el objetivo final del semestre pasado y haya una cierta disconformidad, pero también si uno lo hace, ese análisis desde el proceso, creo que uno está tratando a nivel club de mantener una línea. Nosotros, nos ha pasado en enero y nos ha pasado en julio, donde hemos recibido muchas críticas por demorar en las contrataciones. Y al final, claro, uno hay una frase hecha, que siempre uno la escucha de hace años, que dicen, en la octava fecha, dicen, bueno, para traer a estos muertos no traigan a nadie. Entonces uno al final lo que va buscando es, a veces lo logra y a veces no, porque tampoco es matemática y que sale todo perfecto, pero la idea es, bueno, apuntar realmente a los jóvenes que uno quiere traer, a mantener un proceso, independientemente de que el resultado final no se dio, que era ganar el título y lo que queríamos todos, creo que se habían hecho muchas cosas bien, que valían la pena mantenerlas, llámense la renovación de Tomás Costa, la renovación de Ismael Sosa, y creemos que esa continuidad, al final permitió poder ganar la fase de grupo de la Copa Chile, permitió poder estar peleando el campeonato, y permitió poder avanzar a dos rivales difíciles, si uno cambia 10 jugadores, probablemente que ese armado no te da tiempo. Entonces, eso es un poco lo que uno busca, vuelvo a repetir, a veces lo logra y a veces no lo logra, entonces, claro, uno espera que confíen más en eso, que confíen más en que uno está trabajando y que está intentando hacer ese tipo de cosas, ahora en el momento uno tampoco sabe si lo va a lograr, o sea, nosotros hasta que no cerramos a Sosa, hasta que no cerramos a Costa, hasta que no cerramos el plantel, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, pero bueno, ese es el trabajo que se hizo y indudablemente, bueno, hay que seguir trabajando. Pero en la continuidad de Martín Lazarte, que tú apoyaste siempre, en algún momento que uno podía ser crítico de la respuesta futbolística, la consecución del objetivo fundamentalmente, existe la convicción, ¿no?, en Católica, de que los procesos se deben terminar, y que habrá momentos donde no se consiga el objetivo, pero que a la larga, el trabajo que realiza Universidad Católica en este momento los va a llevar a estar más cerca de conseguir el éxito. Sí, mira, nosotros, el primer semestre que llegó Martín, que fue el segundo semestre del 2012, avanzamos en la Copa Chile, que al final, claro, uno mucho mérito no le da, pero eso nos permitió llegar a la final después. Lamentablemente nos quedamos afuera de los play-offs, que eso fue un golpe duro, pero llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana, que no es menor. Después, el segundo semestre, terminamos, lamentablemente, perdiendo, pero llegamos a una final de Copa Chile, y la jugamos con un hombre menos, prácticamente 60 minutos, y no salimos campeones por diferencia de gol. Entonces, hay algo que va marcando, que hay cosas que se van haciendo bien. Yo el otro día estaba leyendo un libro donde decía que el Chelsea no salió campeón porque Terry se resbaló en un penal. O sea, esa es la diferencia entre salir campeón o no salir campeón. Pero llegar a una instancia de pelear un campeonato prácticamente todos los semestres, bueno, eso habla de un proceso y hay que sostenerlo. Ahora, si uno no encuentra respuestas de parte del entrenador o uno ve que más allá del resultado no hay nada de fondo, indudablemente que uno podría tomar otro tipo de decisiones. Pero Martín, en este caso, ha sido muy importante también a la hora de trabajar en conjunto. en su tranquilidad para el armado del plantel, en entender que hay precios que se pueden pagar y precios que no se pueden pagar. Lamentablemente, uno quisiera traer a Messi, pero hay una realidad. Y la realidad no significa poner plata por ponerla, la realidad significa poder armar equipos competitivos a lo largo del tiempo. Yo siempre doy el ejemplo y creo que es real. O sea, mucha gente habla maravillas de la década del 90 en Chile, de cuando llegaban los Corositos, los Acosta, pero quebraron todos los clubes. O sea, indudablemente hay una realidad incontrastable. Los tres clubes, o sea, Católica no quebró, pero Colocoli la U quebró. O sea, quiere decir que hay una realidad económica que no se puede pasar por alto. Entonces, la idea es poder mantenerse dentro de una línea y eso para eso Martín ha sido importante también y sumado, ni hablar, a la incorporación de jugadores jóvenes al primer equipo, que es una tarea de todo el club. Desde el directorio, que baja una línea de lo que se busca, hacia los que trabajamos, desde el jefe de captación, hasta el jefe del fútbol formativo, como Rodrigo Astudillo, el jefe del área de promoción, como el Piri Parragués. Todos trabajan en función de un objetivo y en este caso Martín, te lo comento por la pregunta que me hacía, ha sido importante también en esa incursión de los jugadores jóvenes. Tati, eh...